¿Qué es el premio Andaluz? Vamos a apoyar, es incontestable la apuesta que va a hacer la Diputación por esta feria del cine, por esta fiesta del cine andaluz y por supuesto por lo que supone también la atención al sector audiovisual. Estamos hablando de muchos recursos, mucha industria, mucho empleo que no tiene que envidiar a otras comunidades autónomas ni tiene que envidiar ni a ningún otro país en Europa. Creo que tenemos el talento suficiente, igual lo que necesitan es más medios, igual lo que necesitan son más oportunidades, igual lo que necesitan es que lo público esté más pendiente de ese talento para intentar que como en otros lugares tengan los mismos resortes, la misma herramienta para poder sacar adelante todo lo que llevan dentro. Por eso con mucho orgullo tenemos que sentirnos hoy muy contentos en Córdoba de tener, como decía antes Marta, la fiesta del cine andaluz, la fiesta del cine de los nuestros, el talento andaluz por excelencia. Por eso yo creo que hace muy bien la Academia en poner en valor estos premios, hace muy bien la Academia y Andalucía en reconocer el valor de lo suyo, el talento de lo suyo, porque así se empieza a agrandar la figura y el talento de los que tienen algo que otros no tienen. Ese duende que tiene el artista y que muchas veces Andaluzía no ha tenido la sensibilidad suficiente o no ha podido tener los recursos suficientes por muchas razones para intentar ayudar también al mundo de la cultura, que además de arte es también industria, es empleo y es valor. Como digo, para la provincia también supone una oportunidad. Tenemos un cine rural de Dos Torres, tenemos el certamen Cortogenial, que es César Gran Puente de Genil. Hemos tenido una experiencia muy importante como cordobeses porque fue la Diputación la que de alguna manera financió Iberia Naturaleza Infinita, que también se vio en Huelva el año pasado y para nosotros supone, como digo, un orgullo. Cosas como esas, ayudas como esas. Tenemos experiencia ahora mismo, lo comentaba antes Marta, en la provincia de Córdoba, de gente que viene empujando muy joven, que está haciendo cosas muy interesantes en el mundo del cine y solo necesitan un empujón, un empujón para, como bien decía Marta, ponerlo en el escaparate. Y una vez que tengan esa oportunidad de tener y que se les vea de ese escaparate, yo creo que estaremos todos muy contentos de que tengan esa oportunidad para, como digo, ser un referente a nivel mundial. Los andaluces no somos menos que nadie, tenemos mucho más talento que lo que la gente se cree. Otra cosa es que tengan las mismas herramientas que otros territorios para poner los andaluzes en el sitio que se merecen. Acabo como empecé, nuestra incontestable ayuda y apoyo al cine andaluz. Enhorabuena Marta a ti, a la academia y a los que habéis hecho posible que el cine andaluzes se vea, se visualice, se valore, pero también se ponga en su lugar. Y como acabo, quiero agradecer también a todas las personas que han hecho posible que Córdoba durante un año sea el referente del cine andaluz para el mundo entero. Para nosotros acoger esta gala en Córdoba es ese compromiso, un compromiso de Córdoba con el mundo del arte, de Córdoba con la cultura, de Córdoba, en concreto con el mundo del cine. Reiteramos nuestro compromiso aquí a través de este apoyo a estos premios, pero también y sobre todo es una muestra de nuestro apoyo absolutamente increbantable al talento, a la creación y al fomento de ese talento y de jóvenes creadores. Porque esto no deja de ser también un símbolo. Algunos premios son un símbolo, un símbolo que reconoce ese talento, un símbolo que reconoce esa creación y para nosotros también es un símbolo de nuestra dedicación a promover y a preservar nuestra cultura, para preservar la creación, a la vez que no nos olvidamos, de luego, y no detellamos todo lo contrario, nuestras tradiciones y aquellas creaciones que tienen más raigambre en nuestra tierra, por decirlo, que tienen más tiempo en nuestra tierra, pero, de luego, siempre compatibles con la innovación y con la nueva creación que, insisto, es tan, tan, tan importante para que, igual que nosotros nos hemos encontrado con un legado artístico y cultural, las futuras generaciones se lo sigan encontrando, porque las actuales aportemos también a esa creación que siempre ha habido en nuestra tierra, en Córdoba y en Andalucía. Empezamos en Málaga, continuamos en Almería, el año pasado estuvimos en Huelva y este año, pues a mí me da muchísimo orgullo decir que estamos en Córdoba, estamos en una tierra de talentos, en una tierra donde hay una industria incalculable y una, vamos, pues, yo puedo decir, tengo muchísimos amigos y amigas del cine, pues, que son de esta tierra y que están también hoy, están muy emocionados, me han mandado mensajes, me han mandado muchísimas felicitaciones y transmitir, sobre todo, su emoción y su orgullo. Nos veremos el 1 de febrero, pero también vamos a hacer actividades paralelas, porque la academia no es solo la gran fiesta del cine andaluz. La gran fiesta del cine andaluz está compuesta por actividades en las que haremos mesas redondas, haremos proyecciones de películas, películas y cortometrajes que estarán también en la… formarán parte de lo que son ahora la temporada de premios, tanto en los premios Goya como en los premios Feroz, como en los premios José María Forqué, y van a estar aquí, ¿por qué? Porque es talento andaluz, porque aquí tenemos una gran fuente y una gran industria. Haremos esas actividades, estaremos con mesas redondas, que participarán también nuestros patrocinadores, como son CaixaBank, como son SGAE, DAMA… Y, bueno, el venir aquí a Córdoba, no solamente, sino creo que es un gran impulso para nosotros como academia y por cómo nos habéis recibido, sino que de corazón quería, de nuevo, os doy las gracias y que, bueno, que sea la sede de la próxima gala de los premios Carmen, creo que no podíamos tener otra igual. ¡Gracias!